¡Ah! ¡Au! ¡Fuimos maltratados! ¡Y asesinados! ¡Divídeos en los veintes! ¡Niños y ancianos! ¡Y de ti por qué! ¡Y no supisteis arreglar! ¡La pérdida del poder sino un golpe militar! ¡No! Solo para huir de la realidad Solo para cantar a la libertad Solo para sentir otro ideal Nos marcaron para siempre y apuntaron la verdad ¡No te gustan el Kibler y Mussolini también! Los cabrones en su día nos quitaron del poder ¡Los dignos dictadores! ¡Sois todos unos cabrones! ¡Alejaos ya del mundo! ¡Y no lo firman los cojones! ¡No! Solo para huir de la realidad Solo por cantar a la libertad Solo por sentir otro ideal ¡Y los marcaban para siempre y apuntaron la verdad! ¡Está bien invicto a ver! ¿Tu libertad? ¿Para qué? ¡Quién le afirmó a los judíos yo maté! ¡Franco se cargó a quien no pensaba como él! ¡Tu pueblo entero temía! ¡Toma el día de Tirochet! ¡Alejaos ya del Kibler y Mussolini también! Solo para huir de la realidad Solo por cantar a la libertad Solo por sentir otro ideal ¡Nos marcaron para siempre y apuntaron la verdad! ¡No! ¡Incredir todo! ¡La libertad de Tirochet! ¡Alejaos ya de lo demás! ¡C reepe de la verdad! ¡Nos marcaron para siempre y ¡Y los cojones! ¡C mais приforajar el Dalemán, drops bien la libertad ¡Ey! 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 ¡Ey... ¡Ey! 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 ¡With Sport! ¡Gracias! ¡Gracias!